hola 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 cómo estás cómo están todos bien bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo muy particular muy especial para todos los amantes del fútbol sección predicciones y pronósticos deportivos les comento esto es la es la continuación de un directo de un vivo que grabado a quienes invito a estar atento y a seguir y a sumarse en mi canal y a suscribirse aquí abajo desde ya a dejar sus likes a activar la campana para recibir futuras notificaciones para saber cuándo estoy en vivo para poder hacer tu super chat tus preguntas para responder las preguntas personales sin embargo hoy estoy acá ya como hice en el año 2020 para preguntar de la misma manera que lo hice en aquella vez y bienvenidos a todos los amantes del fútbol especialmente a los amantes de oa los hinchas mejor dicho de club atlético river play porque hoy voy a preguntar ahora acá mismo vas a ver la misma o la misma metodología con la que pregunté en 2020 cómo le iba a ir a river en aquella copa libertadores ahora voy a preguntar por la copa libertadores 2021 para ver si me animo y nos animamos a saber con altísimo grado de posibilidad de acierto si finalmente qué pasará con river y veré si me animo aquí a continuación a preguntar si definitivamente la ganará o no si la ganará o no a esta copa libertadores 2021 vamos a hacer un poco de silencio voy a empezar a concentrarme las cartas y voy a preguntar a ver qué va a pasar con river en esta copa bien bueno vamos a ver qué ha respondido el tarot sale como carta central para river y les empiezo a contar un poco el arcano de la templanza el arcano de la templanza que habla de equilibrio que habla de balance de tranquilidad de paz de sanación habla de equilibrar los opuestos habla de estar de alguna manera en cierta de cierta forma bendecido es un poco ayuda celestial el arcano número 14 que se llama el arte es un poco el arte de saber mezclar mezclar todos los componentes como cuando alguien hace una comida y cocina y le sabe agregar la pizca justo river le va a saber poner el condimento justo de cada cosa a esta copa esta copa va a ser realmente una copa probablemente muy agradable para río voy a poner la primera carta aquí vamos a ver qué otras cartas ha salido el derecho además la carta lo cual ya es un signo positivo para river no vamos a ver qué otras cartas le salen le sale el mundo a river señores esta carta para todos quienes han estado siguiendo diversas predicciones que he hecho incluso en los vivos en los directos por eso te aconsejo suscribirte y estar atento a seguir los vivos o que me han hecho a través de preguntas personales el mundo la realización la realización para river el carro de la victoria que buenas cartas le salen a river que buenas cartas le salen a river en esta copa libertadores la sacerdotisa la intuición la sabiduría la paciencia la sacerdotisa es la paciencia y arriba le sale la derrota qué significa fíjense el mundo y la gran realización y la derrota no que está indicando eso eso está indicando que probablemente se cierre porque este es el arcano que cierra a todos los mayores este es el arcano que cierra a los arcanos mayores el arcano 21 quizás el final de la derrota el final de un ciclo en donde river no ha podido terminar coronando y consagrándose la realización por encima de la derrota no por eso quizás la templanza que está hablando como la carta lo muestra de tener ya digamos además después de la experiencia de lo pasado el temple de saber cómo manejarse con equilibrio con equidad con justicia no hay que olvidar que river en esta copa estará atravesando una energía muy poderosa que es la del número 8 que habla de recompensa de justicia divina estará atravesando el arcano mayor de la estrella que es tener la esperanza y sentir que muchas veces los astros se pueden alinear favorablemente y creer en eso creer en ese sueño tener la ilusión la esperanza seguir conectado a ese camino que lo lleve hacia su destino no river creo que va a tener la sabiduría que va a saber encontrar los tiempos que va a tener la paciencia la paciencia para saber cuándo cuándo apretar el pie en el acelerador el carro de la victoria está indicando de river grandes grandes avances grandes avances no grandes avances del equipo millonario la paz un river que finalmente encuentra o puede llegar a encontrar aquí la paz yo de todas formas de fondo ha quedado fíjense para river no el 9 de copas el señor de la felicidad esta carta habla de encontrar todos los sueños cumplir y saciarse y llenarse materializar esos sueños lo que a uno lo hace realmente feliz son cartas muy buenas muy buenas para river las que le han aparecido en un comienzo nuevamente si ustedes ven la felicidad el caballero de paz un river que va a ser agresivo en la búsqueda de lo que quiere que va a ir con todo le sale la abundancia esta carta también es la el festejo la prosperidad el 3 de copas el celebro en equipo el la celebración en equipo y el 3 de oros que es justamente el señor del trabajo de la creación de la construcción river construyendo también a mediano y a largo plazo cosas muy buenas que se vienen para el conjunto millonario el señor de la virtud bueno cartas muy positivas la felicidad quedado de fondo voy a pedir con este otro tarot voy a pedir que me amplíen también voy a preguntar con el oráculo y después voy a preguntar aquí con estas cartas que las voy a dejar a la vista van a quedar aquí ustedes la van a ver porque estas cartas van a ser las que quizás terminen confirmando o no voy a preguntar por river con este tarot a ver vamos a ver cosas claves que pueden sucederle a river en esta copa libertadores edición 2021 vamos a ver cosas que le pueden pasar al river bueno el colgado creo que lo he dicho en algún momento el colgado river se puede ver en alguna situación donde se puede sentir frenado donde puede encontrar 100 ciertas trabas ciertos obstáculos un river que en algún momento un river que se va a sacrificar que va a tener que de alguna manera tener su paciencia saber esperar saber quedarse allí y esperar y esperar no a que las cosas se destraben precisamente le sale el sol no y justamente river va a encontrar la luz las puertas se van a abrir river va a encontrar esa luz esa luz del sol que está aquí detrás de todo este color verde que habla un poco también de esa esperanza el verde césped puede significar el sol river river con el arcano 19 va a encontrar las puertas a la iluminación al disfrute a la plenitud a volver a sentirse vital a volver a sentirse libre a disfrutar de esta copa no y le sale el mundo otra vez el mundo el mundo el mundo el mundo todo el tiempo esta carta de realización de éxito no puede ser esta copa pinta para ser una copa importantísima con un con una participación muy preponderante del equipo de marcelo gallardo no el mundo quizás cerrar un ciclo un ciclo que tiene que ver también con la comisión directiva un ciclo de forma feliz un ciclo cerrarlo con con felicidad con abundancia qué cartas lindas superar esta dificultad y encontrar el sol y el mundo no qué cartas más positivas la victoria le sale river el agasajo los reconocimientos el seis de bastos el reconocimiento el festejo miren las luces no parecen las luces del estadio del estadio será el estadio monumental ya nuevamente con gente o no veremos esta copa sale la carta de la victoria a river el seis de copas también le sale el seis de copas que es la victoria reconectarse con esas viejas victorias en la copa libertadores no recordar con aquellos años pasados en los que river terminó ganando qué bueno qué bueno lo que le está saliendo a river sinceramente sinceramente y finalmente el dos de copas el dos de copas el amor la la armonía el compenetrarse quizás el volver a encontrarte reconciliarse reconciliarse con la copa libertadores enamorarse de esta copa libertadores no una carta buenísima buenísima lo que le sale a river quizás el el reconciliarse con el pasado con la historia con lo que ha pasado en estos años en donde river encontró precisamente con el mundo y con el sol el festejo el disfrute no y aquí con la victoria superando cualquier cualquier dificultad y esto va a llegar lo dije el número 8 el que va a regir a river este año cosas que van a pasar con mucha velocidad con mucha rapidez river va a dejar todo y más todavía en la lucha de e incluso para superar esto no para superar este momento donde se va a sentir en algún momento atado auto limitado interiormente cosa que va a poder quizás superar con mucha más facilidad de lo que cree no la reina de bastos diciéndole que si puede river si puede de fondo pero bueno ha llegado quizás cuando ya llevo 11 minutos de vídeo y cuando sé que si sos hincha de river especialmente estás allí esperando a ver qué más tienen para decirte las cartas vamos a ver con este oráculo el oráculo de los ángeles que voy a sacar tres cartas extra que nos amplíen un poco más de qué se tratará cómo será el resultado en el desempeño de river en esta copa libertadores de américa está hablando en este momento está diciendo que dentro de algunas semanas va a suceder algo muy positivo para el equipo de núñez seguramente puede hacer al tiempo en el que esté grabando este vídeo lo cierto es que algo positivo le va a suceder a river algo positivo le va a suceder a river estas cartas las voy a dejar para preguntar porque son cartas de respuestas entonces vamos a ir directamente a las respuestas cualquier cosa preguntamos con este oráculo no pero acá están las cartas las protagonistas hasta ahora no aquí está el tarot el tarot que me va a responder aquí aquí en directo nos animamos me animo me animo a preguntar me animo a preguntar directamente señores river será el campeón levantará la copa libertadores de américa dos mil veintiuno sí o no sí o no en las altas probabilidades por supuesto que faltan muchísimos meses y ustedes saben que cada seis meses como mínimo o como máximo las cosas pueden modificarse en este momento me sale el as de oros invertido me sale el as de oros lo extraño es que me sale el as de oros lo extraño es que me sale el as de oros podría haber salido otra carta esto puede estar indicando precisamente de que river pueden significar dos cosas porque vamos a poner aquí esta carta y voy a poner definitivamente las otras que han salido me han salido invertidas fíjense fíjense no van a seguir saliendo las cartas a river le va a llevar y tiene que poner muchísimo más trabajo si quiere que finalmente se dé al día de hoy a la proyección de hoy a futuro que se dé esta copa con el éxito esperado el as de oros es una carta que cuando sale invertida es quizás la única carta que no se considera negativa pero que al salir invertido está dando un mensaje quizás está hablando que puede llegar a no tener la suerte de ser el campeón definitivo de ser el número uno pero simplemente o otra cosa que el éxito está a su alcance pero que tiene que trabajar y poner mucho más esfuerzo mucho más pragmatismo todavía para poder alcanzar el gran éxito fíjense porque porque le sale la energía que es el as de bastos le sale la energía o el deseo invertido tiene todavía que encender ese fuego y ese deseo todavía mucho más yo creo que al momento de estar preguntando ahora quizás river todavía no tiene como gran propósito la copa libertadores porque no se ha empezado a jugar estoy preguntando al día hoy ya es a ver estamos en el mes de marzo estoy preguntando en marzo para que ustedes más o menos se den una idea estamos a día 6 de marzo falta muchísimo ni siquiera se yo el sorteo el as de bastos me ha salido invertido me ha salido el príncipe de copas es decir river todavía no tiene puesta la meta de ir por esto sin embargo va a tener el as de oros a su alcance pero va a tener que trabajar poner muchas ganas la suerte siempre acompañan a los que trabajan y a los que ponen ganas de todas maneras aquí abajo justo me lo está diciendo el señor de la victoria el 6 de bastos me sale al lado de un 2 de copas invertido que es los enamorados y river todavía no se ha enamorado no está comprometido no se ha puesto de novio con esta copa libertadores 2021 simplemente porque todavía no se ha empezado a jugar pero aparecen cartas muy sugestivas ojo con river aparece el señor de la victoria y como carta central ha salido el as de oros que es la carta del brillo la carta del éxito la carta de la fortuna y de la suerte así que ojo a ver que otras cartas acompañan el señor del dominio es decir cuando river realmente tome el dominio de esta situación y de esta copa es probable que si river pueda llegar a tener altísimas chances de ser campeón esta pregunta la volveré a hacer ya faltando pocos meses para los últimos meses del año 2021 si es que obviamente en esa instancia river está jugando y está participando del certamen el 2 de bastos el señor del dominio cuando river tome el dominio de esta situación fíjense la rueda de la fortuna al derecho esto cambiará esta situación esta mala fortuna que hoy tendría river si hoy tuviera que dar el tarot una respuesta ya definitiva la rueda de la fortuna le puede dar esa gran fortuna esa suerte que river necesita voy a sacar otras 4 cartas fíjense ¿no? acá está acá está la rueda de la fortuna y el mago todo esto cambiará river se encontrará finalmente con el triunfo que tanto espera en el momento en que se ponga el plan y el objetivo el mago en el momento en que lo decida en que diga voy por esto esto es lo que quiero esto es lo que decido esto es lo que proyecto en el momento que river empiece a trabajar y a caminar en base a luchar por esta libertadora de 2021 la rueda de la fortuna puede estar del lado de river aquí lo está indicando arriba de la de la victoria aparece el loco que es iniciar empezar soltarse atreverse ¿no? atreverse el loco al lado sale de la crueldad ¿no? el loco es de alguna forma quizás dejar atrás toda esta situación de dolor porque si hoy river comenzara así en punto cero sin estar totalmente determinado river podría llegar a sufrir a sufrir grandes dolores de cabeza hoy en día river todavía tiene que ajustar muchas piezas al día de hoy ¿no? así que bueno un poco es esto de fondo ha quedado el diablo que es el habla del éxito material en el campo de deporte es carta de poder de dominio de situación river river todavía river puede puede ser alguien que luche aguerridamente y que se apegue con mucho deseo a esta copa ¿no? así que bueno es un poco todo lo que va saliendo aquí bueno muchas cartas fíjense puede atravesar proceso vuelvo a decir el ocho de copas puede atravesar situaciones de mucho replanteamiento con el ermitaño aquí aparece la ganancia el juicio el renacimiento al derecho grandes transformaciones sufrir el river la estrella aquí está la estrella me quedo con esto también ¿no? para darle esperanza al hincha de arriba la estrella que es el número que lo regirá en esta copa que le dará la esperanza el creer que las estrellas se pueden alinear que los astros se pueden alinear a su favor y que puede estar destinado y el as de copas finalmente ¿no? así que bueno sin dudas será river súper 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 protagonista súper protagonista y me animo a preguntar ya para terminar esto si river si river de aquí a un futuro mediano cercano o mediano se propone se concentra y empieza a trabajar en la búsqueda de esta copa libertadores 2021 tiene altísimas chances de terminar coronándose campeón y levantando esta copa river vamos a ver si puedo encontrar una respuesta con estas cartas habla de perdón perdón ¿por qué quizás perdonar lo que lo que a river le ha sucedido? fíjense la respuesta señores yes yes sí absoluto un sí con signo de exclamación un sí o sea esto es finalmente si toma acción fíjense take action si river toma acción a ver perdón que se me ha caído una carta que no es cualquier carta fíjense si river toma acción se pone en acción there is something better va existirá hay algo mejor para river don't stop river no tiene que frenarse river no se frenará una vez que se ponga se ponga en acción cuando deje atrás perdonar dejar atrás lo que pasó en la copa anterior y concentrarse en esto yo creo que de eso nos está hablando este haz de oros invertido que pueda ser así señores cuando river se mentalice este haz de oros puede ser el éxito y el gran triunfo para el equipo de Núñez claro siempre estará la posibilidad de que por alguna cosa pueda no terminar coronando pero hay altísimas chances y esto lo corroboraré nuevamente como lo dije siempre mucho más acá en el tiempo o mucho más allá en el tiempo en los próximos meses para saber si a river se le puede llegar a dar esta copa pero que va a estar ahí con una actuación muy muy importante y súper protagonista otra vez el equipo de Gallardo no te quepa la menor duda seas de river seas de cualquier equipo así que bueno espero que espero que te haya gustado espero que hayas disfrutado que te haya gustado esta predicción siempre está bueno dejar ahí abierto aunque sea un poquito y que las cartas lo hagan por eso me he tomado el tiempo de preguntarlo con mucha más anterioridad habrá un segundo video corroborando esto pero ya te he dicho bastante de las cosas que le pueden pasar a river en esta copa libertadores gente nos vemos nos vemos en la próxima y si sos hincha de river atento porque si vienen años importantes de acá en más los próximos yo diría a ver los próximos tres años incluyendo este tres cuatro años serán años donde pasarán cosas importantes en river y en seguir escribiendo su historia nos vemos gente hasta la próxima muchas gracias no olvides dejar tus comentarios suscribirte activar la campana darle like a este video compartir con los amantes del fútbol hinchas de river o de otro equipo y ya estaremos hablando de otros clubes también así que atento a numerología y tarot gracias hasta la próxima un saludo y y y y y y y y y